Carlos se vendió al barrio de Lanús El barrio que lo vio crecer Ya no vino nunca más por el bar del Pamián Y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha Por la noche patrulla la ciudad Moletando y levantando a los demás Ya no sos igual, ya no sos igual Sos un vigilante de la federal Sobuchón, Sobuchón Sobuchón, Sobuchón Carlos se dejó crecer el bigote Tiene una nueve para él Ya no vino nunca más por el bar del Pamián Y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha Ya él sabe muy bien que una bala en la noche en la calle Espera por él Ya no sos igual, ya no sos igual Sos un vigilante de la federal Sobuchón, Sobuchón Sobuchón, Sobuchón Sobuchón de la Policía Federal Sobuchón, Sobuchón de la Policía Federal Ya no sos igual, ya no sos igual Sos un vigilante de la federal Sobuchón, Sobuchón Sobuchón Sobuchón